hola vamos a hacer hoy la cara de piluca ya sabéis que esta muñeca no es mía es de nuestra amiga me me fortes y ella nos ha dejado hacerla en esta ocasión la cual le agradezco muchísimo y bueno solamente comentaros que me me hizo un vídeo muy bueno sobre pintar las caritas y cuando hizo la de piluca la verdad es que a mí personalmente me ayudó muchísimo por motivos que no vienen a cuento me me tuvo que eliminar su vídeo y nos ha dejado a todas o al menos a mí me ha dejado un poco descalza y bueno pues yo quería hacer un explicaros más o menos como yo pintaría a piluca por supuesto nada que ver con la pintura que me menos hizo con el tutorial tan bueno que nos regaló pero pero bueno solamente es por intentar ayudaros a las personas que como yo pintamos un poco regular o tenemos un poco de dificultad y simplemente se trata de eso vamos a hacerlo sí que voy a utilizar la pintura que en este caso ella nos pedía que era el azul a más que es verdad que es muy bonita y yo pinté a peluca y no he vuelto a utilizarla más así es que hoy volveré a hacer uso de ella y bueno me lo siento si no me sale muy bien pero con todo mi cariño con todo mi respeto hacia ti hacia tu trabajo vamos a intentar a ver lo que sacamos de aquí bueno vamos a hacer una cosa la cabeza que yo tengo aquí no está completamente rellena vez aún le puede meter un poco más de relleno pero realmente yo no voy a hacer a piluca entonces solamente voy a hacer este vídeo como un poco pues eso para vosotras pero no es no voy a hacer nada después con esta cabeza entonces no voy a rellenarla como si fuese para para peluca pero sí que tenéis que rellenarla y dejarla muy 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 tensa y muy dura para que haga realmente la carita tan mona de esta muñequita bueno vamos a coger la mitad de lo que nos mida esto es lo que a mí me mide esta cabeza vale pero vosotras buscar la mitad de vuestras cabezas y recordar que según este relleno según el relleno que hayamos usado la tela como lo hayamos cosido puede variar vale mira yo tengo aquí desde el centro de la costura hacia el centro de abajo yo tengo 14 centímetros por lo tanto voy a utilizar el bolígrafo que ya sabéis que utilizamos el este que se va con el calor bien si tenemos 14 pues yo voy a marcar un 7 aquí voy a hacerle un una marquita y voy a también la mitad de un lado y de otro y a mí me mide 11 y medio que serían 5 y un poquito bueno pues mira la vamos a dejar donde estaba 5 y medio vale vale una vez que tenemos hecho esto vamos a cogernos dos trocitos de lana y lo vamos a poner con unos alfileres hacia la mitad de la cabeza y vamos a hacer igual cruzándola por donde hemos marcado anteriormente bien pues una vez ubicado vamos a hacer lo siguiente yo tengo ya recortado el ojo ya sabéis que en los patrones que me menos ha regalado venían el ojito la boca y él y la nariz yo lo recorte porque ya os he comentado que yo no soy nada buena trabajando con pinturas dibujo muy mal y bueno vamos a intentarlo vamos a ver vamos a coger los los moldes y vamos a utilizar nuestro metro o regla y del centro donde hemos marcado este esta señal en lo que es el cruce de la carita vamos a poner hacia un lado vamos a marcar un centímetro y medio que nos vendría aquí y a este lado vamos a marcar otro centímetro y medio centímetro y medio ahora vamos a coger el ojo y lo vamos a ubicar ya sabéis que las muñecas no se dibujan justo en el centro los ojos siempre el ojo baja un poquito más del centro vale para que nos quede libre para hacer tejas y colocar pelos y todo esto yo más o menos voy a coger la mitad del ojo vale la mitad de la pupila perdón la voy a coger y voy a ubicar el ojo a este centímetro y medio que es donde yo tengo la marca una vez que lo tengo ubicado pues lo voy a lo voy a dibujar vamos a hacer el contorno esto las que sabéis no necesitáis hacer tanto tanto paso sabéis que vais más rápidas pero yo voy bastante más lenta y también hay compis que que quizás sea la primera vez que dibujan una carita yo en este caso voy a dibujar todo el contorno del ojo voy a dibujarle la pupila y lo voy a dibujar el iris porque el iris también lo tengo recortado ves lo recorte todo porque quería que me quedase bien me quedase bonita y ya os digo que a mí me cuesta mucho dibujar pero bueno a veces con pequeños truquis yo al menos me voy y me voy organizando vale pues quitamos este ojito de aquí y ya tendría dibujado mi ojo de peluca ahora cojo este ojo y lo que hago es que lo giro no no utilizo dos hago caso de mme y hago 22 ojo hago el mismo ojito dos veces mal lo cojo aquí vuelvo a ubicarlo ya os digo más o menos en la mitad de del iris y me vengo hasta aquí antes de seguirme me aseguro de que lo tengo a los centímetros que yo quería veis centímetro y medio y un centímetro y medio perfecto vale pues ahora simplemente voy a terminar para reubicarlo y voy a dibujar y maya Gracias. Bien, pues así ya tendríamos los ojitos de piluca. Bien, pues vamos a colocar otra vez nuestra mitad. Bien, pues vamos a ubicar la nariz, vamos a coger la naricita y la vamos a poner, seguimos con el centro de la carita y vamos a poner el centro, que sería este, de nuestra nariz. Y vamos a cogernos como a un centímetro más o menos desde el lagrimal, aquí, vamos a ubicar la nariz. Seguimos buscando la mitad de la cara y más o menos como un centímetro, dibujamos la nariz. Seguimos buscando la nariz. esta sería la nariz de nuestra peluca y ahora le haríamos la boquita vamos a cogernos la medida del exterior de la nariz y vamos a poner un centímetro vamos a buscar el centro de nuestra peluca y vamos a ubicar la boquita aquí a un centímetro voy a quitar esto para que veamos un poco mejor mira yo llevé todo lo que es la sonrisa de peluca lo hice lo más finito que pude para hacerme una idea e hice también su su labio inferior pinte la parte superior y ahora hice un pequeño truque mira aquí están ubicados los dientes vale pues yo me cogí una rayita el centro y otra rayita y de esta forma ubique los dientes veis en esta forma ubique los dientes para que me quedaran más o menos bien ahora por donde me salía la lengua yo hice aquí una rayita y aquí hice otra rayita y ya levanté el patrón y entonces me hice como media luna y como media luna y así hice más o menos la forma de la boca y después bajé un poquito saque un diente bajé otro poquito y saque otro diente tenía uno aquí y uno aquí hice uno y el otro y bueno pues esta sería la cara de mi piluca veis sería más o menos así ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a marcar con un lápiz de pastel para quitarle todo lo que es la marca de bolígrafo y tenerlo el menos tiempo posible para que no nos manche la tela yo voy a coger este que es el 018 creo que pones es un color muy clarito y lo que voy a hacer va a ser pasarle el contorno del ojo no voy a apretar mucho solamente quiero marcarlo un poquito para poderle quitar el bolígrafo y con que tenga esa marca ya para mí será suficiente y con él con el lápiz marroncito claro igual que le hemos hecho todo esto le vamos a hacer el párpado móvil algo muy muy suave vamos a hacerle igual aquí a este lado y ahora le vamos a hacer las cejas bueno pues así nos va quedando vamos a preparar la pintura y vamos a darle color a piluca bien vamos a coger blanco y vamos a pasarle a la zona interna del párpado vamos a hacer el párpado bien yo tengo aquí ya sabéis que en otras ocasiones cuando he pintado caras ya os lo he explicado con con el mismo lápiz lo que hago es que dibujo en un folio y junto en esta ocasión han sido tres colores ha sido marrón oscuro blanco y azul y ahora lo que hago es unir estos colores para hacer las sombras y las hago depende un poco de de lo oscuro claro de la cantidad que necesito lo voy haciendo un poco pues eso a lo que voy necesitando y el tono que a mí apetece darle una vez que lo tengo pues le pasó en esta ocasión por debajo del ojo para darle un poquito de de sombra le voy a pasar también por el otro ojo y le voy a pasar por la parte de del párpado pero por la parte de arriba como si fuese una sombra lo voy a ir pasando alrededor veis la diferencia se puede hacer también con contiza y como como hizo me me supongo que hay muchas de vosotras contiza una lija vais haciendo una especie de polvito o con unos con unas brochas con unos pincelitos pero yo la verdad es que lo hago así y me resulta bastante cómodo y de momento es como me va bien ya sabéis que os digo que esto es un poco lo que nos sea más cómodo a nosotras y también de lo que tengamos que si tenemos que empezar a comprar tantos materiales para tantas cosas como hacemos a veces tienes que hacerte también un poco de servir con lo que tengas por el taller o tengas por casa como veis va cambiando ya un poquito el rostro de nuestra peluca y voy a hacerle la parte de abajo de la boquita creo que voy a hacerle una sonrisa más grande porque peluca tenía una sonrisa más grande bueno pues voy a darle por la parte de abajo no voy a hacerlo muy ancho porque solamente es la boca voy a darle nada más un poquito y por la parte de arriba de la boquita le voy a dar con blanco para darle más luz lo difumino un poquito y si veo que me falta sombra pues le voy dando prefiero hacerlo en más veces que pasarme y dejarlo demasiado demasiado oscuro le vamos a pasar un poquito la nariz voy a hacer un poquito más de de blanco vamos a pasar la parte de arriba y vamos a pasar un poquito a los laterales pero muy muy poquito bueno pues como veis va cambiando el aspecto se va viendo ya una carita espero que lo veáis porque a veces da sombra y no se ve muy bien como también tiene esta forma la carita espero que se pueda ver bien vamos a hacer la naricita le vamos a poner blanco aquí para que nos vaya dando luz y ahora voy a utilizar este pincel que es pequeñito es es duro es muy cortito y voy a darle un poquito de sombra en la nariz voy a utilizar este pincel que es pequeñito es es duro es muy cortito y voy a darle un poquito de sombra en la nariz voy a utilizar la misma mezcla que tengo hecha aquí y voy a darle un poquito por aquí 所以 se hace una dirección de nosotros Gracias. Gracias. Y podemos insistir con un poquito de blanco. Vamos a dar un poquito más a los párpados, que nos dé bastante luz. Gracias. 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 Mira, yo voy a coger una pintura marrón fuerte, un color marrón subido. Esta es, no es la que... la que tendríamos que utilizar, pero es la que yo tengo. Es una sombra tostada. y voy a ponerle azul, un azul muy oscuro que tenía por aquí que es azul real ya os digo que no es la que nos ha aconsejado ella pero es la que tengo por aquí ahora y bueno voy a hacer una pequeña mezcla, voy a coger un poco de marrón un poquito de azul vamos a intentar sacar más o menos es como un gris muy muy oscuro que casi parecía negro pero lógicamente no era vale pues más o menos yo creo que con esto tendré suficiente y voy a ponerle un poquito de de medio un textil unas gotitas tampoco mucha cantidad y bueno pues es la primera vez que voy a utilizar un pincel para hacer el contorno del ojo porque me da mucho miedo he cogido este que es muy delgado es el 1001 creo que es y he estado haciendo alguna alguna muestra que detrás pero no las tengo todas muy caras vamos a intentar a ver lo que me sale y si no pues nada hacemos otra cara y ya está bueno vamos a hacer el contorno del ojo como si fuese en el line y 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí más o menos por la mitad del ojo vamos a hacerle un poquito más ancho. Vamos a bajar en disminución. Vamos a hacerle unas pestañas. Vamos a hacerlas de arriba. Vamos a bajar. 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 Vamos a bajar con el otro ojo. Bueno, pues nos va quedando así. Ahora con este mismo tono vamos a hacerle la pupila. Con cuidadito de no salirnos de lo que tenemos ya marcado. Yo voy a cambiar de pincel. Voy a coger el mío, el que os enseñé antes, que es un poquito duro porque me va mejor. Vamos a bajar. 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 Vamos a bajar un poquito de blanco. vamos a hacer unas mezclas para coger los tonos vamos a coger un poquito de tenemos aquí también los otros tonos que habíamos estado utilizando antes voy a coger un poquito de este azul también del que hemos utilizado antes para hacer los colores oscuros y voy a utilizarlos de esta forma voy a un poquito de bahamas del color azul gama y lo voy a mezclar con blanco después a este de aquí este azul gama lo voy a mezclar con un poquito de este color más fuerte el otro azul y para oscurecerlo un poquito más le vamos a poner de la mezcla que hicimos arriba de los marrones de esta mezcla y vamos a oscurecer un poquito más y de esta forma tendríamos un color azul más oscuro después pasaríamos al bahamas y después ya nos vendríamos al más clarito y Coming B ya y y y y bueno pues vamos a pintar lo que es el iris y vamos a comenzar por el tono más oscuro lo vamos a aplicar en la parte alta del ojo con mucho cuidadito ahora vamos a aplicarle el color bahamas y vamos a fundirlo un color con otro vamos descargando si tenemos mucha pintura vamos descargando y lo importante es es fundir los colores que no nos queden esos parches ahora vamos a coger del color más oscuro con mucho cuidado vamos a pasar por todo el contorno y ahora vamos a aplicar el más clarito y ahora vamos a aplicar el más clarito en la parte lateral del ojo y en la parte baja vamos a aplicar el más clarín y ahora vamos a aplicar el másمر y ahora vamos a aplicar el más llamado y ahora vamos a aplicar el más bahagia del cuidado Gracias. Y ahora voy a coger de esta pintura de más oscurita y voy a volver a pasar la pupila, que como veis se ha perdido un poco, de tanto colorido. Gracias. Voy a coger otra vez, que es un poquito más claro y le voy a dar por este lado. Y bueno, voy a finalizar volviendo a repasar con el más oscuro la parte de alrededor del ojo. Y un pelín más del clarito. Bueno, pues vamos a hacer ahora el otro ojo. Vamos a coger el más oscuro. Gracias. Gracias. Así nos va quedando. Bien, pues ahora vamos a coger pintura blanca y vamos a pintar todo el interior del ojo. Gracias. 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 ASSою Bien, pues ahora con estos tonos vamos a dibujar Gracias. Gracias. Bueno, pues una vez tenemos ya las cejas, vamos a pasar a la boca. Vamos a juntar un poquito de marrón que teníamos por aquí. Un poquito de ocre que tenemos aquí, pero casi no me queda. Voy a poner un poquito más ocre. Un poquito de rojo. Un poquito de rojo. Un poquito de rojo. bueno pues ahora con esta mezcla 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 a todas la ilusión que se está haciendo y el esfuerzo que estáis haciendo para hacer esta preciosidad de muñeca y también le doy las gracias como no a mimefortes por dejarnos hacer su piluca de forma gratuita y facilitándonos todos sus patrones su paso a paso y bueno muchísimas gracias a todas nos vemos en el siguiente tutorial un beso chao un beso chao gracias un beso chao 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 y bueno y bueno con esta mezcla